En una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en terredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa quien lo dijera Mama de casa y yo robador Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en terredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor